¿Cómo está mi gente bella? El coronavirus nos trae de cabeza a todos. Empezamos. Empezamos que la cosa está caliente, caliente. ¡Sí, señor! Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Suscríbete. Despierta, Cuba. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. ¡En vida a todos! ¡Comparte! ¡Gracias! 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 Amigas y amigos, llegó lo que tanto estamos aquí esperando. El dinerito de los taxis, y ¿qué vas a hacer con eso? Pues invertirlo en ti, la mejor inversión. Y si es en My Cosmetics Orgine, la clínica número uno de toda la nación y del universo, muchísimo mejor. He recibido muchos mensajes de mis seguidores, que qué cosa es mejor hacer con el dinero, que si es mejor invertirlo, que si es mejor guardarlo en un banco, una cuenta de ahorro, que si los astros dicen que hay una pampa maya y una hoja para tu caballo. En fin, lo mejor es invertirlo en uno mismo. La voz suprema de los astros es la labia. Y yo te digo que tienes luz verde para emplear ese dinerito en lo que te haga feliz. Así que si quieres cambiarte algo, ve a My Cosmetics Surgery y puedes recibir lo que desees. Un aumento de 100 junto a mi cuento, una liposición, un fan transfer. Lo mismo a los senos, que a las pompas, que a las pantorrillas, que a las manos, que a la boca. Un levantamiento de cabeza y cuello, una cirugía de los párpados, de las orejas, de la nariz, de los brazos, de los músculos. Mírenlo de esta manera. El dinero del bolsillo se va, pero el cuerpo se queda. Así que corran, corran y hagan un apoyo y reciban con mucho amor el número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery, mi amor. La clínica número uno de toda la nación. Patrocina Despierta Cuba. Ay, Dios mío. Tienen que llamar, caballero, porque tienen tremendos especiales ahora por el tema de los taxis, por el dinerito, que sabe que todo el mundo tiene dinerito. Ahora estás aburrido en la casa. Llama. Habla con ellos. Que tienen además su mansión de recuperación, por si no vives en la Florida o en los Estados Unidos, pues te puedes recuperar en la mansión de My Cosmetics, mi amor. Y además de eso, te la financian, porque eso es común o débil, tú sabes, que no es tan caro, pero te lo financian por si no lo quieres pagar de un palo, lo pagas poquito a poco. Mi gente, vea, compartan. Compartan porque la cosa está caliente, no lo siguiente, lo siguiente está muy caliente, está muy caliente todo. Hoy vamos a estar hablando de todos los datos del coronavirus en Cuba, de todas las irresponsabilidades que está cometiendo el régimen cubano, Díaz-Canel, que ya de esta le van a pedir la renuncia a los cubanos, van a salir a la calle a pedir la renuncia directamente. Esto yo te lo garantizo, esto es lo último que ellos van a hacer, porque es que están todos los días haciendo algo peor y algo peor y algo peor. O sea que en cualquier momento la gente le va a sacar a patadas. Y esto no me cabe la menor duda porque todos los días tenemos una noticia de otra irresponsabilidad. Los niños a estas alturas todavía están yendo a las escuelas, están amenazando a los padres que envían a los niños a la escuela, a los que no los envían, a que los van a poner como contrarrevolucionarios en una lista negra. Están todavía con las fronteras abiertas, los aeropuertos abiertos, recibiendo barcos de enfermos. Vaya, por tal de recoger dinero, no les interesa nada. Vamos a estar hablando hoy de todo eso porque es una falta de respeto de lo que están haciendo, no es un crimen, no es una falta de respeto, es un crimen lo que están haciendo. Y vamos a hablar sobre eso, vamos a ver el video de agradecimiento de Luis Manuel Autoro Alcántara que fue liberado el viernes. Y vamos a ver también los memes porque hay que divertirse con este lío del coronavirus, la cuarentena y todo eso. Hay que divertirse también un poco y reírse porque si no nos vamos a volver locos aquí. Bien, tengo varias cosas, todas las mentiras del MinRex, pero lo que más ha sonado sin dudas ha sido las declaraciones de una funcionaria del Ministerio de Turismo que se han vuelto virales, un escándalo en las redes sociales porque esta señora dice, con tremenda chusmería además, vamos a verle la cara y el tono, todo vaya, algo muy poco serio. Qué bueno, el que quiera venir que venga y nosotros lo vamos a recibir, vaya, pero con un aguaje que yo me quedo fría con esa mujer. Por favor, compartan. Mira, miren, lo tengo por acá. Esta mujer, díganme ustedes si ella, a veces que yo soy loca, o es que ella salió de un solar. Y a ver si alguien me explica por qué ponen a esta mujer a hablar así en vez de a poner a un científico. No, no hay científico, no hay nada. Miren ustedes. Cuba, son recibidos. Nosotros, eh. Espera, 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 vamos a ponerlos del principio. Vamos a ponerlos del principio, lo tengo acá. Los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos. Nosotros, eh, en cuanto a cierre de frontera y otras cosas, no tenemos ninguna información y no es la información que da el Ministerio de Turismo. La función social nuestra es recibir a los turistas, darle asistencia, alojamiento, excursiones, circuitos, todos los servicios turísticos y demostrar que Cuba es un país seguro en todos los aspectos. En todos los aspectos, hay una muchacha que me está diciendo, tú estás hablando de chusmería. Yo sí, soy chusma, chica, mira. Pero yo no soy la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo en Cuba. ¿Entiendes? O sea, hay una sutil diferencia. Yo soy youtuber, yo soy influencer, yo estoy aquí transmitiendo para el mundo libre. No soy una funcionaria del gobierno, no soy una persona que estoy representando a un gobierno, ni hablando de un tema tan serio como es el coronavirus y que aquí están todas las fronteras cerradas de todos los países, excepto la de Cuba. Y ella se pare ahí, y lo voy a poner otra vez para que tú oigas el tono en el que esa mujer habla. O sea, una representante del gobierno, de un gobierno, es una dictadura, yo lo sé, pero es un gobierno. Y ella se para ahí, en una conferencia de prensa, a decir que tú, ¡ay, chica, mira, que quiero venir que venga! ¡Ay, Dios mío, mi vida! El que quiera venir que venga. Mira, si no fuera tan trágico, realmente, si no fuera tan trágico, me podría reír con más ganas todavía, ¿no? Es realmente lo que me indigna. Me indigna ver esto porque la consecuencia de la cantidad de gente que está entrando a Cuba con coronavirus, parece que ella piensa que ella no lo va a pagar, esas consecuencias. Y todos van a pagar, desde Canel hasta Raúl Castro, hasta ella misma. Si no es a través de la justicia, va a ser a través del coronavirus, porque todos van a estar infestados. Ahora ya quiero saber dónde está Raúl, dirigente, el director de, ¿cómo se llama? El líder del partido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puesto a dedo? ¿Dónde está Machi, que no sale a hacer un evento culinario? ¿Verdad? Ninguno de ellos está arriesgándose. Ninguno de ellos está arriesgándose. Sin embargo, a todos los niños los están obligando a ir a la escuela. A los padres de aquí les digo que no envíen a sus niños a las escuelas. Les digo a todos los cubanos que se queden dentro de sus casas. A todas las personas que me ven en el mundo entero, donde quiera que estés. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa, que vas a perder dinero porque no sales a trabajar si no vives en Cuba, porque viviendo en Cuba no vas a perder nada. Ok, pero es peor perder la vida. Y especialmente la gente que está en Cuba, cuando mandan a los niños a la escuela, están arriesgando la vida de los abuelos, de los hipertensos, de los diabéticos. Los niños no sienten los síntomas, pero transmiten el virus. Es una irresponsabilidad, es un crimen de Estado. Lo que están haciendo es un exterminio en masa. Y encima llega hoy un crucero que nadie quiere recibir porque tienen mil pasajeros y 45 personas infestadas, porque al final los sospechosos están infestados. Y resulta ser que Cuba los recibe para montarlos en un avión y llevarlos para Reino Unido. Hola, mi gente bella, compartan. Resulta, todo eso del barco, del crucero, todos los detalles de ese crucero, están en despiertacuba.com. Lo pueden ver ahí en despiertacuba.com, que puse con todos los detalles. Incluso hay una foto del crucero, con muñequitos y eso, pero es la foto real del crucero. Entonces, tú estás viendo que es una mentira detrás de la otra, una irresponsabilidad detrás del otro. No sé si es que han decidido que como no hay una válvula de escape, que como no hay manera de que haya un éxodo por ninguna parte, ni por tierra, ni por mar, ni por ninguna parte, pues han decidido matar a la mitad de los cubanos. Me imagino. ¿Por qué? Eso es lo que van a lograr. Eso es lo que van a lograr. Por eso desde aquí, mi gente bella, por favor, díganle a sus familiares en Cuba que se queden dentro de sus casas, que no reciban visitas y que no envíen los niños a las escuelas. Ellos son unos criminales. Unos criminales, eso no tiene otro nombre. Que estén halando todavía turismo, llamando todavía a la gente que vaya de turista a Cuba y enviando a los niños a las escuelas. Es un crimen. Es un crimen de Estado. Es un crimen de lesa humanidad. Lo que están cometiendo es sencillamente exterminio en masa. Es lo que están haciendo. No tiene otro nombre. Y lo veremos. Lamentablemente, lo veremos. Lamentablemente, lo veremos. Tengo además las... los datos de el coronavirus en Cuba. Los datos que ha dado el Ministerio de Salud Pública y los datos que no ha dado. Esto es cortesía de inventario. Esta cuenta que en Twitter y esta página que se dedica a recoger los datos de las cosas de Cuba. Pues miren esto. En el día uno, supuesto día uno, porque bueno, empieza a partir de ahí, porque ahí es cuando empiezan ellos a confirmar datos, que fue el 11 de marzo. Hay tres casos confirmados. Bajo vigilancia no había nadie. ¿Verdad? Después, el día dos, confirman un tercer caso y no tenían bajo vigilancia a nadie, supuestamente. O sea, no han puesto datos. No han dicho nada. El día tres, no confirman a nadie, pero sí anuncian que tienen a 149 personas bajo vigilancia. De ellas, 65 extranjeros y 84 cubanos. Y el día 14 anuncian que entonces esa cifra subió a 259. O sea, subió en 110 personas de un día para otro. El día 15, o sea, ayer no hay datos. Y el día de hoy, por supuesto, tampoco hay datos. El caso es que hay 259 personas supuestamente bajo vigilancia porque tienen síntomas de gripe. Estos son los datos dados por el propio Ministerio de Salud Pública cubano. ¿Verdad? Eso quiere decir que en Cuba, señores, hay por lo menos mínimo, mínimo, mínimo 300 casos. Y todavía ellos están mintiendo miserablemente y diciendo que tienen cuatro casos. Y además, en Habanatur, que eso también lo puse en despertacuba.com con todos los datos, están todavía diciendo que el calor mata el virus o que no permite que se propague, lo cual es mentira, que el agua de mar oxigena los pulmones y por tanto te cura del coronavirus. Caballero, caballero. Y lo que vamos a ver es una de las tragedias más grandes que Cuba ha vivido. Y espero que el pueblo cubano no le perdone jamás a esa gente lo que están haciendo, lo que están haciendo hoy, que es acabando con el pueblo cubano. Acabando con el pueblo cubano. Acabando. Tenía, yo tengo, me parece que, un video que sacó Carlito Madrid, que está buenísimo, de un biólogo que dice que el interferón famoso no cura el coronavirus. Para empezar, no se inventó en Cuba y para terminar, no cura el coronavirus. Vamos a ver ese video, me parece que yo lo descargué. Vamos a ver si lo tengo acá. Porque es que es un audio donde el muchacho lo explica en un par de minutos, pero es significativo. Esto, mira lo aquí, lo tengo acá. Bueno, familia, los interferones no curan el coronavirus, ni curan ninguna enfermedad. Para que me entiendan, los virus son autolimitados, es decir, que los virus, para tú lograr erradicarlos, tu cuerpo tiene que limitarlo, su replicación y sacarlos a todos de ahí. No es, por ejemplo, como la homoxicilina que mata el estreptococco betemolítico o, no sé, o la anfoteroicin B que mata los hongos. No. Los virus necesitan de un medicamento, si se le ponen medicamentos como los interferones que lo que hacen es actuar sobre el sistema de defensa del organismo haciendo que las células, que las células no, es decir, las células se replican y tengan y se pongan en función de la defensa y no acepten a las células que están infectadas, por ejemplo, las del coronavirus. Estas células no, actúen en células de defensa permite que las células del coronavirus no, no, ataquen esas células que ya están en función de la defensa. Es a grosso modo lo que les estoy explicando. Entonces, los interferones lo que hacen es modular el sistema de defensa, hacer que actúen. Es lo que, es un ejemplo, en Cuba se utilizaba el legamizor para subir las defensas. ¿Por qué? Porque el legamizor en pequeñas dosis semanal hacía que el sistema de defensa del organismo se activaran los linfocitos B y los linfocitos Citoquilers, que son los linfocitos que actúan sobre la defensa del organismo atacando las células que pueden agredir al organismo. Esto es más o menos la función de los interferones. Es decir, no es que es un medicamento que tú, porque tomaste interferón, se te va a quitar, sino que él te va a subir el sistema inmune y por eso es que él te va a ayudar a mejorar. Aquí los interferones beta se utilizaban, se utilizan hace tiempo en las enfermedades respiratorias, sobre todo en la pediatría, igual que en Cuba se utilizan. Claro, en los pacientes que tienen recursos o que el gobierno se los quiere poner para mejorar el sistema inmune. En Cuba, el que es de a pie, lo que utilizan es el legamizor o alguna otra cosita. Los interferones están muy en contradicción al mundo porque, como les expliqué, no tienen el tiempo de ensayo clínico. Por eso es que ahora Cuba los está ensayando con China. Miren eso. ¿Ustedes escucharon eso? Hay una muchacha que me dice, bueno, ¿qué están haciendo con el interferón en China? Cuando lo están usando, lo que están haciendo es un ensayo clínico. Porque el interferón no está aprobado en el mundo porque precisamente no tiene suficientes ensayos clínicos. Y en Cuba, si oigan al muchacho, al biólogo que está hablando, dice que se le pone a los pacientes con recursos y a los pacientes conectados, a los pacientes de a pie, en sus propias palabras, no se les pone el interferón. Entonces, están mintiendo miserablemente. Ellos han lanzado esas bolas para que los turistas vayan a Cuba, para que la gente vaya a Cuba y además en Cuba están maltratando a los turistas, poniéndolos a comer sopa de un plato sin cuchara y además le van a cobrar el servicio porque gratis no va a ser tampoco. En ningún momento han dicho que eso va a ser gratis. ¿Por qué? La potencia médica, de hecho, me estaba diciendo una persona aquí ahora que dice que el IPK colapsó. Deja ver si encuentro el comentario. Dice Liu, dice Víctor Castro, Liu, mi cuñada es médico en Cuba y me dijo que ya el IPK colapsó y están preparando el hospital militar para este virus. Por supuesto que colapsó, caballero. Por supuesto que colapsó. Es que es evidente y todavía siguen diciéndole al turista que vaya y no acaban de cerrar los aeropuertos. Yo hice una encuesta en la cuenta de Twitter de Despierta Cuba donde le pregunté a la gente si creía que debían cerrar los aeropuertos en Cuba, cancelar todo tipo de turismo en Cuba y una cantidad de 400 y pico de votantes, más del 90% de la gente cree que sí deben cerrar los aeropuertos que deben cerrar el turismo porque primero está la salud de todos los cubanos. Eso también está en DespiertaCuba.com pueden pasar por ahí a verlo. Es una cosa realmente vaya hasta para ellos es bajo que estén haciendo esto, que estén llamando a turistas infestados recibiendo el barco vaya es que yo me quedo fría yo me quedo fría qué cosa es mentira Dani Jerez mi amor despiértate dice Oliver Medina ese régimen nunca nos ha querido como pueblo no les importa no les importamos para nada para nada Denny Medina dice en los años 80 unos doctores cubanos viajaron a Estados Unidos para aprender más sobre el interferón y desde allí partieron los ensados clínicos eso no es nuevo dice Dani Jerez que a la otra muchacha la tienen confundida es el que el grama es el que dice la verdad yo le hice bien real dice niño mira que tú comes cativía no es fácil no es fácil no Dani está que es un interferón producido en Cuba ya tú sabes fajado bueno lamento informarte mi amor que ok vamos a darte la razón hay un interferón que se produce en Cuba no hayan negado eso pero número uno no lo inventaron los cubanos número dos no cura el coronavirus muy importante lo único que hace es ayudar a tus defensas para que para que te alivie y para que tus defensas sean capaces de de combatir al virus pero más nada de ahí más nada no sé más nada Dani Escobar dice es verdad que no se puede cambiar salud por dinero pero no queda de otra no queda de otra Dani de verdad de verdad es que no puedo es que voy a abrir línea antes de tiempo fíjate como es porque es que no puedo no puedo con ese con ese comentario dice el hombre que no se puede cambiar salud por dinero pero no queda más remedio hay que cambiarlo dice que hay que cambiarlo Dios mío de mi vida voy a abrir línea un momentico porque es que esto es demasiado too much too much líneas abiertas líneas abiertas 9 4 1 2 13 13 6 4 llámeme por el whatsapp por favor porque dice el tipo que hay que cambiar salud por dinero ahora en Cuba que eso está muy correcto Surelis Pérez dice ese Dani tiene el cerebro podrido pobrecito como está el comunista aquí yo no sé de dónde salieron dice Vivi Get Jaijo Marrón ¿cómo estás? dice no hay cura aún está la ignorancia con tremenda corredera no 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 de madre no es fácil Manuel Salgado dice abajo la dictadura Dani Escobar dice es verdad que no se puede cambiar ah este mismo lo leí es el que dice que ahora sí dice Vivi Get y ahora recibe un crucero a Inglaterra con 5 infestados no pero es que no son 5 son en realidad 45 los que hay ¿verdad? eso todo está en despiertacuba.com les recomiendo que vayan por allá les recomiendo que vayan por allá Denny Medina Soto otra vez esto no funciona hace rato y quizás este virus sea lo que hace falta para despertarse Denny pero tú estás conociendo con los cubos en mi vida no te entiendo dice Ana Yanis Pereira la manipulación del gobierno de Cuba es muy grande dando publicidad al interferón al turismo y el cubano de a pie ahora también tiene que lidiar con esto no es suficiente 61 años de dictadura pero va a ser el último no te quepan menos dudas de que va a ser el último porque es que es demasiado demasiado dice Alexei Rodríguez hermano eso no tiene justificación se les olvidó totalmente el pueblo men saluditos querida dice Abel Bosmenier es esa pingona comunista Beli Rodríguez Morales dice si fuese un barco con cubanos no lo dejan ni acercarse a la isla así mismo así mismo pasó de hecho con los barcos de los médicos Oliver Medina dice aceptando los cruceros con muchas personas infectadas y los cubanos doctores exiliados no los aceptaron para que vieran a sus familiares exactamente a eso me estaba refiriendo fatal el régimen Zurelis Pérez Hernández dice la gente que irresponsable y que inconsciente Dani Escobar dice yo quiero ver a Cuba con una cuarentena sin comida en la casa no lo van a hacer no es que no lo dejan cuenta que no les importa lo que quieren es que se muera la gente ese barco ya está minado dice Yuri el Santo por supuesto José Emilio Almentero dice está dando patadas de ahogado abajo de los castros así mismo Belli dice a mí no me dejaron entrar una vez porque en Brasil había unos casos de fiebre amarilla qué bonita está dice Manuel Salgado ay gracias muchas gracias tengo unos memes tengo unos memes sobre todo esto porque hay una página que encontré nueva que me encanta que se llama la coyuntura que ahora les voy a poner los memes vamos a divertirnos con los memes dice ya hay ajo marrón hay muchas personas que le creen al noticiero y las mentiras que le dicen se ponen a discutir conmigo están infectados de Estocolmo así mismo querida increíble René Ramos qué tal mi vida dice si el virus se propaga a un ritmo elevado lo más probable es que el barco esté infectado en su totalidad es lo que pienso yo y trae mil pasajeros y además si si hay 300 personas con el virus en Cuba tírale 6.000 personas que ya están infectadas y en Cuba no hay agua no hay jabón no hay cultura no hay distanciamiento social ni un carajo la gente se pasa la vida dándose besos y abrazos por todo la gente va a las casas de la gente hay una cuarentena ahora mismo la gente está tratando y lo que tienen es en la puerta de la casa un cubo con agua y con lejía para que la gente se lave las manos en vez de decir no vengas a mi casa ah no no puedo decirle a la gente que no venga porque imagínate el panadero entra por la puerta cada vez que trae pan pero yo le digo que se laven las manos con agua y cloro en el cubo de la puerta tú piensas que así ese país entero no se va a infectar de coronavirus hoy no quieren hablar hoy nadie me llama bueno para la gente vea que me llama desde youtube todavía no puedo recibir llamadas de youtube hasta el día 13 de abril no puedo es lo que hay lamentablemente déjame ponerte los memes miren esto miren esto porque yo me divertí mucho realmente déjame ponerme para acá para que para ver miren esto este me encantó dice dime house que pongo en el acta de defunción de la vieja josefa que se partió porque en esta potencia médica no hay jabón ni máscara ni la cabeza de una pin dice pero house salimos por el techo si pongo eso y dice bueno entonces pon que falleció por una sobredosis de co-grip ay dios mío no es fácil ay espérate porque esto no puedo pasarlo si no si no tengo tengo que ponerle el mando el control remoto el control remoto lo tengo acá los cubanos verdad que sacamos menos mal que nos reímos de todo pero caballero la situación es bien seria la situación es bien seria y yo tengo mucho miedo porque cuba no está preparado para eso no está preparada no está ni remotamente preparada y encima ellos están ahora súper negligentes o sea si había algo que tú podías antes decir bueno cuando los ciclones no se muere nadie claro es que no había tampoco redes sociales no había nada y ahora tú te das cuenta que todo era un mito que todo era mentira que todo era mentira aquí tengo por fin mi mando a distancia este está muy bueno y de esto quiero hablarle dice no papelation for culation no papelone paleculone no papelovich pal culovich no papelín pa culinchin caballero si hay algo que ha sido como se llama generalizado es que en todas partes se ha acabado el papel sanitario en todas partes no es un problema solo de los cubanos no es un trauma solo de la gente de Miami se los digo desde ya está pasando en España está pasando en New York en New Jersey vaya poco faltó para para que dijera Trump y Pence el otro día ayer en la rueda de prensa que 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 por favor no compren más papel sanitario tremendo tremendo es un ataque que le ha dado a todo el mundo porque la gente no está acostumbrada como nosotros a limpiarse con papel periódico así que la gente ha corrido a los mercados en el mundo entero y se han llevado los papeles sanitarios por cajas y cajones de hecho se lo han llevado los papeles sanitarios pero las comidas las bebidas todo todo no hay nada absolutamente nada estaba bueno al punto ha sido a un punto tan extremo que en la conferencia de prensa de ayer de Mike Pence y el presidente Trump han tenido que decir que por favor que cojan calma que las tiendas llegaron a un acuerdo con los dueños de las tiendas de Walmart y las grandes superficies que no iban a cerrar que van a mantener surtido pero que compren suave imagínate que han comprado más que en la navidad o sea están arrasando con las tiendas arrasando tengo otro el rey de la infladera salud pública de educación el puesto a dedo es el rey de la infladera porque tú sabes ay este me encantó dice el tenferón es un producto más viejo que el morro y lo produce en varios países ya paren de convertir reveses en victorias tienen que parar tienen que parar en playa hace cuatro días que no entra el agua y eso da risa pero es triste caballero es triste la situación del cubano dice Díaz Canel que no hay casos de coronavirus en Cuba ah no que ahora dice que hay tres turistas italianos positivos al COVID-19 ah no que ahora dice que bienvenidos sean todos los turistas a la isla venga coronavirus para todo el mundo aquí quiero ver a Canelo en el aeropuerto te lavo bien la cabeza dice Raúl Castro y sale desde aquí pensando que el interferón es un invento cubano y que somos potencia médica si es un invento definitivamente es un invento bueno ahí tengo los memes ah los memes y quiero antes de irme quiero que vean el mensaje del Manuel Otero Alcántara que le mandó a toda la gente que eh lo ayudó a toda la gente que alzó la voz por él a a toda la gente bella que hizo campaña por él esperemos que eh no se no esté enfermo que no lo hayan enfermado que no se contagie en fin esperemos esperemos que suelten también a José Daniel Ferrer García vamos a ver lo que dijo Luis Manuel que lo tengo por acá eh buenas a todos wow hoy hace van a ser 48 horas ahorita desde mi sultano el mineral de la visión de Baja Grande eh nada familia primero que todo súper emocionado estoy un millón dos millones cien millones de gracias a todos los amigos del mundo todas las organizaciones todos los amigos dentro de la isla todos 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 los que apoyaron mi liberación gracias a eso no gracias a otra cosa gracias a todo ese apoyo es que verdaderamente yo estoy en la calle gracias a eso es que no pudieron abusar de mi derecho a la libertad que creo que a la vez la libertad de todos nada decirle que estoy súper emocionado me cuesta trabajo particular palabra la emoción me abruma me tiene impactado miles de amigos cientos de amigos dentro fuera de Cuba me han mandado me han mandado solidaridad instituciones gracias a todos a todos de verdad gracias y decirle nada decirle que vamos a seguir trabajando el arte va a ser mi prioridad el arte y la justicia la libertad cuando uno está en esos momentos que tú no sabes cuál va a ser tu futuro que tienes que estás con 120 hombres en 30 40 metros cuadrados la energía me llegó la energía de todos de todos me llegó y eso hizo que que esa realidad fuera mucho más un poquito más fácil que la comida no supiera tan mal que el maltrato ese que normalmente hay producto de la violencia que hay 120 hombres cada uno por delitos diferentes cada uno por delitos más graves menos graves en un cuarto de 30 metros cuadrados toda esa violencia y toda esa todo ese momento difícil es mucho mucho más fácil porque la energía de todos me llegó gracias al Movimiento San Isidro a todos los que todos los que son del Movimiento San Isidro todos los que se sientan parte del Movimiento San Isidro porque en el Movimiento San Isidro somos todos el Movimiento San Isidro es como interactivo el grupo musical que podemos estar nos podemos estar todo el que quiera hacerlo todos somos entonces gracias al Movimiento San Isidro gracias a todos los amigos gracias a todos los que sabiendo que también podían estar al lado mío en un calabozo también dieron el paso enfrente estoy súper emocionado familia es lo que les puedo decir mañana voy a subir otra directa o voy a hacer otro video no sé explicando un poco la situación adentro para que la gente sepa gracias a todos los quiero el arte va a seguir siendo libre vamos a seguir produciendo arte ahora mismo con más responsabilidad todavía y sí libertad para los presos políticos libertad para Ferrer libertad para Quiñones libertad para toda la gente que están injustamente que hay muchos injustamente en los calabozos en Cuba y en las cárceles en Cuba estamos conectados cuídense del coronavirus que la cosa está mal y seguimos trabajando por Cuba Libre estamos conectados un beso a todos oh qué bonito qué bonito eso Luis más besitos te mandamos besitos desde aquí gracias por pedir la libertad de José Daniel Ferrer y la de Quiñones y la de todos los presos políticos en Cuba cambio de sistema cambio de sistema es lo que necesitamos y un plebiscito vinculante con supervisión internacional para cambiar ese sistema y empezar a hacer la transformación de Cuba de una dictadura de una democracia esperemos que con el coronavirus no nos maten a la mitad de la gente porque lamentablemente con todos los pasos que está dando el desgobierno de Canel lo que está poniendo en riesgo la vida de miles de miles de cubanos y en una población envejecida que obviamente va a pagar muy caro las irresponsabilidades las negligencias y los crímenes que está cometiendo ahora mismo el Partido Comunista de Cuba así que todas estas personas vamos a guardar sus caras y sus nombres esta del turismo a Canelo y toda su pandilla a toda la familia Castro a todos les vamos a pasar la cuenta en una Cuba libre con justicia no con nuestras propias manos ni nada de eso sino en tribunales en tribunales mi gente bella me voy les mando muchos besos les aconsejo que llamen a My Cosmetics Seller y me divertí mucho hoy con Susana Pérez y el horóscopo el horóscopo ¿cómo es que le puse? el horóscopo ¿qué? déjame lo tengo aquí me encantó besitos bye amigas y amigos llegó lo que tanto estaban esperando el dinerito de los taxis ¿y qué vas a hacer con eso? pues invertirlo en ti que es la mejor inversión y si es My Cosmetics Surgeny la clínica número uno de toda la nación y del universo muchísimo mejor he recibido muchos mensajes de mis seguidores que qué cosa es mejor hacer con el dinero que es mejor invertirlo que si es mejor guardarlo en un banco una cuenta de ahorro que si los astros dicen que guarda pam 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 loja para tu caballo en fin lo mejor es invertirlo en uno mismo la voz suprema de los astros es la vea y yo te digo que tienes luz verde para emplear ese dinerito en lo que te haga feliz así que si quieres cambiarte algo ve a My Cosmetics Surgery y puedes recibir lo que desees un aumento de seno junto a mi toque una liposucción una un fat transfer lo mismo a los senos que a las pompis que a las pantorrillas que a las manos que a la boca un levantamiento de cara y cuello una cirugía de los párpados de las orejas de la nariz de los brazos de los musculos mirenlo de esta manera el dinero del bolsillo se baja pero el cuerpo se queda así que corran corran y hagan un apoyo y reciban con mucho amor este número 305-249-636 y cántalo para que se te pegue despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba para que se te pegue